Cinco años en búsqueda de casa porque hemos estado en pisos de alquiler, pero siempre ha habido la reivindicación de que hubiera un edificio que se asumiera desde las instituciones y se cediera para la autogestión de las mujeres. En el 2003, por razones diversas, que ya no sabíamos dónde estábamos, temas de accesibilidad, empezamos ya a batallar otra, bueno, una nueva batalla para conseguir esta casa y finalmente, con Sandra, conseguimos la cesión de Ripoll 25, parcial por ahora, solo la planta baja, pero conseguiremos todo el edificio. No sé quién era eso, en 2005, 2006, fue cuando ya conseguimos que nos dieran el edificio y poco a poco que el ayuntamiento asumiera el coste de las obras y nosotras hemos asumido la búsqueda de financiación para pagar todo lo que es la dirección arquitectónica porque no queríamos que la llevara ninguna institución, queríamos controlarla nosotras para hacer una casa como nosotras queríamos. Hemos trabajado con cuatro líneas que creo que han definido el proyecto y que haya salido bien el éxito que ha tenido. Por un lado, teníamos claro que queríamos trabajar con arquitectura, bueno, siguiendo criterios de ecología, sostenibilidad, bajo coste, etc. Hay que pensar que en Caladón hay grupos como la Red de Mujeres por la Salud o colectivos ecofeministas y que mujeres de la asociación hemos rehabilitado también nuestras casas con ciertos criterios de sostenibilidad y por eso contactamos con la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad y con Sandra. Pero todo esto Sandra ya os explicará mejor. Luego, por otro lado, queríamos hacer el camino conjuntos con las arquitectas para definir la casa que queríamos y trabajarlo con las diferentes asociaciones y mujeres de nuestra entidad. Se ha seguido un proceso participativo muy, muy intenso, que no sé cómo Sandra nos ha enviado a freír puñetas porque hemos hecho muchísimas reuniones, pero ella también ha promovido que las hagamos. O sea, no ha sido una imposición nuestra, sino que también su equipo trabajaba así, tanto a nivel interno de nuestra asociación como a nivel de ir haciendo red en el propio barrio, ir difundiendo que esa iba a ser nuestra casa, ir haciendo raíces, como también en el mismo proceso de construcción, que eso ha sido lo más difícil porque las propias instituciones o la constructora o los auditores no entendían qué hacíamos dos, tres mujeres, Ferisa y yo, María, Antonia, unas cuantas mujeres que hemos estado siguiendo en las reuniones semanales de coordinación de la obra, en las reuniones con las administraciones para pactar cómo hacer la obra y eso ha sido realmente muy complicado. En esta última fase, mucho más sencillo, porque lo asumieron desde el ayuntamiento, en la anterior, bueno, difícil. Para nosotros es un proceso muy intenso. Hemos descubierto un mundo muy difícil y bastante bestia a nivel de relación y de, bueno, de confrontación, pero, bueno, hemos crecido también como entidades. Luego, otra cosa que creo que también ha sido importante es que siempre hemos intentado implicar a todas las instituciones catalanas, ayuntamiento, diputación y generalidad. No queríamos que al ser el edificio del ayuntamiento solo pivotáramos ayuntamiento y nosotras, porque nos daba miedo que si algo fallaba nos quedábamos sin nada. Entonces, conseguimos que se implicaran también diputación y generalidad y que dieran apoyo al proyecto, de manera que si una fallaba, las otras dos continuaban dando apoyo. En todos estos años han pasado unos cuantos gobiernos, o sea que ahora están prácticamente todos los partidos políticos han estado implicados en un momento u otro del proceso. Creo que esto también ha sido una buena cosa y que sirve para conseguir que al final te den la casa. Y luego, el cuarto eje, nosotras no trabajamos como la profesional que es Sandra y su equipo técnico y nosotras que somos las usuarias y no tenemos ni idea, etcétera, sino que trabajamos como compañeras de un proceso conjunto de construcción de una casa y nunca nos hemos sentido como ignorantes que no sabemos de qué hablamos o cómo queremos nuestra casa, sino que es nuestra casa y por tanto sabemos perfectamente qué queremos hacer allí y cómo nos gustaría que fuera. Y hemos intentado ir transfiriendo ella, sus conocimientos técnicos, nosotras nuestros deseos respecto a la casa, para que pueda ser realmente ese proceso conjunto. Que la verdad es muy de agradecer porque no es fácil tampoco encontrar equipos que quieran trabajar de esta manera y que nos acompañen realmente como han hecho ellas en todo este proceso. Y ya está. Bueno, un poco ya para entrar más en detalle, bueno, un poco para resumir, el proceso participativo han sido más de 100 reuniones, que creo que a veces es bueno también cuantificarlo, ¿no? Reuniones a escalas más grandes, a grupos de las 30 asociaciones y 400 socias, pues han ido haciendo reuniones también personalizadas por cada grupo, sobre todo el lenguaje es muy importante, ¿no? Las maquetas, todo el esfuerzo por intentar que las cosas se entiendan, ¿no? Y un poco conseguir comunicar y que participaran en todo el proceso. El edificio está aquí al lado, de hecho, el dibujo que veis aquí en el plano, la forma que tiene esta sala del Colegio de Arquitectos es la fusión de los dos acueductos que llegaban a la Barcino Romana, estamos, nada, a un minuto de aquí, en la calle Ripoi 25, y de alguna manera, gracias a las cinco arcadas del acueducto romano que se encontraron aquí al lado, hizo que este edificio que estaba destinado a derribarse, pues se recuperara, se cambiara, estaba como a uso de viviendas de protección oficial, estaba muy abandonado, muy degradado, se transformó en un equipamiento, estaba tan afectado a nivel de lesiones estructurales que no había ninguna institución de alguna manera que quisiera tampoco colocarse dentro, ¿no? Y Caladona, pues, bueno, lo tomó como un reto, ¿no? El edificio, esta es la planta baja, tiene, sobre todo, en orígenes medieval del siglo XIII, es el primer barrio que sale fuera de murallas, la Vila Nova de Alzarx, y, bueno, es un edificio del siglo XIII, tenemos tapiales construidos del siglo XIII, calicastrados perfectos y que siguen trabajando estructuralmente. Esto, igual de complejo que es construir un edificio nuevo en tierra, igual de complejo también es rehabilitar y mantenerlo, que siga haciendo su función importante, ¿no? Porque aparecen todas las normativas y todas estas dificultades. Bueno, a nivel de refuerzo estructural, se hizo una intervención con un sistema de maderas contralaminadas, que sobre todo el objetivo era conseguir que con la misma solución hecha con una losa de hormigón, pesaría cinco veces más. Esto nos permite, en definitiva, que el edificio, que los muros, a pesar de tener unas sobrecargas de uso de 500 kilos, porque es un equipamiento, podamos seguir manteniendo, que los muros sigan trabajando, yo creo que es importante. De alguna manera, bueno, este refuerzo estructural, podríamos decir, que ya se ha hecho en todo el edificio, ha ganado dos premios, sobre todo la complejidad era la puesta en obra, ¿no? El conseguir estas placas que pesan una tonelada más o menos, hechas todas a medida, son 300 placas hechas a medida con un orden de colocación, porque tiene un encaje, con una complejidad de entrar en este barrio, ¿no?, de no tener espacio donde almacenar, bueno, una complejidad de obra intensa, pero que realmente, bueno, se pudo hacer en dos meses el refuerzo de 2.000 metros cuadrados, cosa que con un sistema convencional no hubiese sido posible tan poco tiempo. Esta primera fase de obra se hizo con la ayuda del plane, ¿no?, del primer fail, y de alguna manera teníamos la necesidad de acabar la obra en diciembre, y bueno, fue una auténtica, bueno, fue muy intenso y se consiguió. Os explico solo dos anécdotas en concreto, un poco, para que entendáis el proceso participativo, ¿no? De alguna manera, Caladona tenía la necesidad de que a pesar de ser un equipamiento, para ellas el edificio tenía que ser una casa, ¿no?, el concepto de casa, de que aunque es una casa muy grande, ¿no?, para más de 400 socias, y más que ahora, más entidades que se están aglutinando, por ejemplo, como anécdota, la primera propuesta que nosotros hicimos en esta planta baja medieval, pues era un pavimento de mármol blanco, ¿no?, porque es lo que de alguna manera nos pedía este edificio, ¿no? La respuesta suya fue un poco decir, bueno, es que este pavimento no recuerda a un equipamiento, ¿no?, no nos gusta, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar propuestas, ¿no?, y de ahí salió la propuesta de recuperar todos los mosaicos que se tuvieron que eliminar en el edificio, las tres plantas que este edificio tenía en cada sala mosaicos hidráulicos del siglo XIX, se recuperaron, se repararon, se sanearon, y se hizo todo un proceso participativo para ver cómo los colocábamos en la planta baja, y este es el plano, y si vais a visitarlo veréis que es lo que hemos bautizado como las purnajat, ¿no?, o salpiqueado, ¿no?, que colocarlos de forma como las alfombras tradicionales no podíamos, porque eran piezas muy pequeñas o nos faltaban para finalizar los perímetros, ¿no?, bueno, era muy difícil, lo que decimos directamente es, bueno, desordenarlos y jugar con estas piezas, ¿no?, hay unas piezas que te acompañan al entrar para indicarte dónde está el ascensor, hay una pieza, sobre todo esta pieza central, que de hecho es de los mosaicos más antiguos, es una pieza que nos permite identificar todos los cementos arqueológicos, en ese edificio se hizo, se ha hecho una intervención arqueológica muy importante, porque había un desnivel desde el acceso al edificio de la calle Ripoy hasta el fondo del edificio de un metro y medio, eso significa que para hacerlo accesible y hacerlo todo plano, pues, bueno, pues se ha encontrado de todo, realmente ha sido impresionante, los primeros muros del siglo IX que se han encontrado en Barcelona, con lo cual significa que en el siglo IX había construcciones fuera de murallas, bueno, digamos que elementos sobre muchos pozos, silos, y en realidad también son usos muy femeninos, lo que nosotros decimos, la historia anónima de las mujeres barceloninas que iban a buscar agua en estos pozos, entonces esta pieza, este mosaico va identificando todos estos elementos arqueológicos, de manera que, ahora estamos trabajando de manera que pueda, a través de un programario y con un sí, pues, clicando en estas piezas rojas, con programa puedas tener la ficha de cada uno de los elementos arqueológicos que se han encontrado. Bueno, un poco también a nivel estético, pues, la intervención busca el que se vea el forjado de madera, el que las instalaciones, pues, sean muy ordenadas, que no es nada fácil, la verdad que lo más complejo, aparte de conseguir trabajar con materiales tradicionales, es conseguir poner la normativa del, bueno, del código técnico de las instalaciones, ¿no?, la climatización, los tubos de renovación de aire y estas barbaridades, que son muy complejas, ¿no?, en una obra de estas características. Y, para acabar, un poco, bueno, pues, los temas más así de vía arquitectura, pues, los materiales que se han utilizado, pues, aparte de los muros de tierra que se han mantenido, los aislamientos han sido de, bueno, en la cubierta de corcho, 8 centímetros, y en las paredes se han hecho aislamientos de lana de oveja, que, de hecho, esta vez en uno de los procesos, una de las reuniones del proceso fue decidir, de todos los materiales, de alguna manera interesantes, como aislamiento, naturales, pues, bueno, el que más gustó, sobre todo, fue la lana, ¿no?, porque, realmente, aquí veis, bueno, de alguna uña mujer, no, la sensación está, ¿no?, de que le estábamos poniendo una chaqueta al edificio, ¿no?, y parecía como el más natural, ¿no?, y es el que, al final, se ha colocado, ¿no? Y, bueno, solo por acabar, yo quiero, sobre todo, agradecer a Caladona, porque, si realmente se ha hecho esta apuesta por esta rehabilitación, es gracias a que ellas tenían una voluntad totalmente clara de que querían que su nueva casa fuera una oportunidad para hacer una rehabilitación ejemplar, no solo en lo que es los materiales, sino en cuanto a proceso participativo, y también algo que me parece muy interesante, ¿no?, que es que la arquitectura, ellas lo que pedían es que la arquitectura les ayudara a interactuar a las más de 30 asociaciones que forman parte de Caladona, ¿no?, y esto me parecía también un reto apasionante, ¿no?, de cómo conseguir, ¿no?, que, bueno, que esta, que la arquitectura no sea, sea una ayuda para poder generar sinergias entre los grupos. Y, bueno, no sé si... Bueno, yo he oído algunas cosas. Yo soy de un mundo muy diferente y empecé y una socia tardía de Caladona y me impliqué un poco en el proyecto porque por mi horario de trabajo tenía disponibilidad. Entonces he descubierto un mundo muy difícil y vengo del tema del mundo sanitario, que también es muy duro, pero he visto que vosotros sois un poco como más dispersos, aunque también tenéis una gran responsabilidad en la salud de las personas, en vuestra construcción, en las construcciones que hacéis. Me ha gustado escuchar de algo sobre geometría sagrada. Pienso que aquí, para recuperar la salud de las personas, bueno, o la salud de los edificios, pues para que las personas tengan más energía, pues estaría, bueno, es una buena teoría aplicar todo esto de la geometría sagrada. Ha sido algo que mi implicación en el proyecto ha hecho que yo me interese o que llegue a contactar con maestros zahorís que, bueno, que hablan de esto de la geometría sagrada. Entonces me parece muy apasionante. Quiero decir que trabajar con las instituciones y con este código técnico, como también ha dicho el compañero, es súper difícil. Yo he visto que para poder colocar la madera en medio del hormigón, bueno, hemos tenido unas... Bueno, ha sido una cosa durísima, durísima, durísima. Las dificultades que entraña, digamos, renovar todo el ideario, la ideología clásica, para realmente... Estoy contenta de que hagáis este concurso y que haya muchos arquitectos y arquitectas que os dediquéis a las rehabilitaciones desde un plano ecológico y además saludable, porque pienso que es el futuro y realmente es lo que merece la pena. Y bueno, nosotras allí en Caladona estamos contentísimas con Sandra, porque, bueno, hemos hecho unos brazos muy fuertes y creo que en la casa que habitamos desde hace un mes y medio, yo al menos la considero ya como si hubiera vivido siempre, me encuentro muy a gusto. Y hemos hecho algunas cosas, bueno, se han hecho algunas cosas, creo, muy espectaculares. Como el tema también, hay muchas puertas, muchas zonas de vidrio, en medio de poner los puntitos rojos, esto es para que nadie se dé, pues hemos puesto nuestras frases de una manera que ha quedado muy bonito, muy hermoso y que, bueno, supongo que ya se verán y que creo que también lo podéis aplicar vosotros. Bueno, gracias. 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 Gracias.